No hay que dejarse compañeros, no hay que dejarse la presión psicológica. Aquí tienen compañeros valientes que tomaron una decisión y de eso queremos hablar. Porque cuando uno es dirigente de verdad toma decisiones importantes, pero hay que cuidarse. Y hay que cuidar a esos compañeros, ¿sí? Hay que cuidarlos. Un dirigente jamás sale a decirle a los demás, váyanse para la escuela. No, ese dirigente se pone al lado de la gente. Un dirigente jamás dice váyanse porque le van a descontar o lo van a cesar. Un dirigente jamás puede decir eso, solamente lo dicen los partidos políticos y los gobiernos. Pero un dirigente de verdad no dice eso. Entonces, esta huelga está demostrando quién es quién. Por eso es que se lo mandé en el audio. Es histórica esta huelga. Porque ustedes están haciendo que el que no es de verdad se defina claramente y que todo el mundo lo vea. Y el que es de verdad, aunque lo apalean, que lo ensucian, que le digan. Ahí está y va a estar. Aquí hay mucho de por medio, aquí hay mucho de por medio, compañeros. Pero hay que tener resistencia, 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 resistencia. Y la gente no dice nada. ¿Ustedes han visto la gente cuando lo atiran en el mar? ¿Cómo esa gente sobrevive en el mar? Días y días y días. Psicología. Psicología. No permita que nada ni nadie, que no sea verdadero, se le meta allí en la cabeza. Y ahora en el mar. ¿Ustedes? ¿Cuántos de ustedes no han tenido que...? ¿Se han visto? ¿Ah? ¿En el mar? A poquito de la muerte. Así es. ¿Ah? ¿Y qué han hecho? ¿Han sobrevivido? Entonces, si han sobrevivido a eso, sobreviven a esta muerte. ¡Ven! ¿Cuántos no se han peido del caballo? ¿Cuántos no han estado a punto de perder la vida en el río? ¿Y qué pasó? ¿No están aquí? ¡Están aquí! ¡Van a seguir 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 aquí! Hay una cosa con la que le atacan a uno. Que uno no ha trabajado en áreas difíciles de acceso. O áreas difíciles de condiciones laborales. No hace falta trabajar en esa área para entender lo que ustedes pasan. Porque es vergonzoso que algunos de los que sí han tenido que pasar se han convertido en el yugo de sus propios compañeros al estar expresándose. Y así de esa manera. Tenemos que darle una lección a ellos. Tenemos que darle una lección a ellos. ¿Cuál es la lección? Resistir hasta el final. Porque vamos a lograr que respeten esta huelga y que le den una respuesta a esta huelga. Pero tiene que ser mediante la resistencia. Solo eso. ¿O ustedes creen que fue poquito? 48 horas y los compañeros que a nivel nacional apoyaron. ¿Cuándo se había visto eso, compañeros? ¡Lo hicieron ustedes! ¿Ustedes hicieron posible eso? Compañeros que no están en el área de difícil condición laboral. Lunes, martes y miércoles. Eso es de verdad. Son gente que está con ustedes. No están solos. No están solos. Nadie les puso una pistola. Nadie les puso una pistola ni los obligó. Ellos dijeron, vamos a apoyar a los compañeros. Y están dispuestos a ir a una huelga. Entonces, si tenemos gente que no está aquí, que no trabaja con nosotros, está dispuesto a hacer esas cosas. Entonces, ¿de qué tenemos que dudar? No tenemos que dudar. En los momentos de mayor angustia, ahí es donde se prueba al hombre y a la mujer de verdad. Entonces, si ustedes han llegado a tener más de 55 días y han logrado que todo un aparato de gobierno busque una y otra forma hasta que parecen macarrón viendo cómo se hacen esta guerra y esta huelga y no lo han logrado. ¡Sompañeros! ¡Eso es lo que hay que hacer! Hay que medir y ver todo lo que ustedes han logrado. Hombre, todos los días llegan padres de familia a darles a ustedes allí. Estamos con ustedes. Los transportistas no llegaron. Los compañeros que aportaron las 48 horas. Fueron más de 48 horas porque fue desde el lunes. Ellos aportaron la asamblea y aportaron los otros dos días. Arriesgándose a todos. Entonces, ustedes tienen un apoyo. Sí lo tienen. No están solos. Aquí no se defraudan ni uno, ni a los que están con uno. Hay que seguir hasta el final. Hasta el final. Entonces, es histórico lo que ustedes están logrando. Es histórico lo que ustedes están logrando, compañeros. No podemos dudar y hay que resistir. Hay que resistir. Ahora, cuando le decían a los compañeros. Son compañeros que están dispuestos. A la programación de AEB Noticias Radio.